Música Presentar aquí la película en Málaga yo presenté mi primer largometraje aquí en Málaga hace 11 años ya azul oscuro casi negro y las connotaciones tan personales y profesionales que tiene este festival con mi vida, con mi historia son enormes La evolución de Cinergía ha ido muy vinculado a lo que era nuestra relación con la industria del cine y poco a poco pues empezamos a contribuir de una manera más importante empezamos a contribuir a través de acuerdos con la Academia de Cine luego pasamos también además de las salas de distribución a patrocinar festivales y pasar del corto al largo pues forma parte de esa evolución Bueno pues que empresas como Gas Natural nos ha promoción en el cine español pues es muy interesante nos apoya mucho, nos ayuda y se crean historias como esta que a priori pues son cuatro cortometrajes que tienen su principio y su final en sí mismos pero que juntos también dan sentido a un largo Hombre lo mejor de trabajar con esa categoría de actores es que eso no es fiera yo creo que trabajar con Michelle Jenner que es una actriz tan soberbia he tenido menos tiempo para trabajar con Hugo porque era el arranque de la historia parece casi al final de mi cortometraje pero me he quedado con muchas ganas de más y después con Dani Guzmán llevarla a un tío más cabroncete yo creo que funciona muy bien y Adrián Lastra pues que voy a decir que lleva buena parte del peso del cortometraje y los momentos más brillantes de comedia son gracias a él Yo hago de esta Milagros que es un poco loca que se le va su hermana que es su pesadilla y cree que va a ver la vida diferente y que se lo va a pasar muy bien pero luego pues los guionistas han decidido otra cosa para ella que no quiero desvelar para no spoilear ¡Que la veáis! Yo siempre he sido también muy ahorradora en todo el tema de la energía de hecho soy un poco la pesada que está siempre diciéndole a la gente pero no sé qué, no sé qué pero no dan a la luz pero si mira el sol que te entra por la ventana porque tienes la luz encendida y espero pues eso que con esta iniciativa pues que la gente realmente se le quede dentro y lo hagan porque así construiremos un mundo un poquito mejor A mí me da un poco de envidia y de celos que esta vez Isabel Coixet no solo vaya a escribir sino que vaya a dirigir los cuatro porque me hubiera encantado hacerlo a mí también pero este siguiente paso que se está dando que ya no es solo escribir los cuatro sino dirigir los cuatro episodios la verdad es que yo también hubiera querido hacerlo Bueno, os animo a todos lo que vayáis a ver en tu cabeza porque en tu cabeza pasa de todo Una película de gas natural que no está con todo el tema del ahorro energético pero desde un lado muy original Espero que os emocione tanto como a nosotros nos ha gustado hacerla Un saludo En tu cabeza